¿Has escuchado las últimas noticias de la MLB? Shoei Otani acaba de hacer historia al convertirse en el jugador de béisbol mejor pagado de las ligas mayores. Como lanzador y bateador designado para los angelinos de Los Ángeles, el talento y las habilidades versátiles de Otani le han valido un contrato enorme. Pero esta temporada baja, hizo un movimiento sorprendente para unirse a los Dodgers de Los Ángeles, solidificando su posición como el que más gana en la MLB. El increíble viaje de Otani de los angelinos a los Dodgers ha arrasado en el mundo del béisbol. Con sus excepcionales actuaciones en el campo, no solo ha cautivado a los aficionados sino que también ha conseguido un día de pago innovador. Si bien los detalles exactos del nuevo contrato de Otani siguen en secreto, los entusiastas del béisbol de todo el mundo esperan ansiosamente el anuncio oficial. Está claro, sin embargo, que las habilidades excepcionales y la comerciabilidad de Otani lo han impulsado a la cima de la escala salarial de la MLB. Con el éxito de Otani, las posibilidades parecen infinitas. ¿Podrá seguir dominando como bateador? Solo el tiempo lo dirá. Pero por ahora, no se puede negar que Shohei Otani se ha solidificado como el jugador de béisbol mejor pagado de las ligas mayores, dejando a los fanáticos asombrados por sus extraordinarios talentos. Esté atento a las innovadoras actuaciones de Shohei Otani en la próxima temporada. Shohei Otani es de esos pocos peloteros que pueden darse el lujo de diferir un contrato de 700 millones de dólares. Pero hay razones que lo explican, como lo que recibe en publicidad durante cada año. El japonés es uno de los peloteros más mediáticos de todas las grandes ligas, y lo que hace a nivel publicitario en el mercado asiático le permiten tener algunas consideraciones económicas con su nuevo equipo, los Dodgers de Los Ángeles.